Para hacer una negociación, lo mejor es siempre escribir la victoria de tu contraparte. Todos tenemos miedos en toda negociación, en todo acuerdo, en toda venta. Siempre al final de una negociación, trabaja en explicarle la victoria de tu contraparte. Que ellos sepan que estás contento de lo que han logrado. Es esta parte, acá, donde ellos pueden ver claramente, después del no arreglo, cuando estamos en ese punto, siempre lo más clave para toda negociación. Que sepamos decirle, che, mira lo que has logrado. En toda negociación, vos fíjate, vos seguís este modelo, este modelo es muy simple. ¿Por qué hemos seguido una estructura? Cuando vos tenés una estructura y te sacan de foco, volvés. Es mucho más fácil volver. Cuando no tenés una estructura, cuando no sabés dónde estás, qué estás haciendo, entonces ahí sí se complica. Son pasos estratégicos que los damos para saber cómo actúa la contraparte. Si yo puedo hacer que mi contraparte tenga una victoria, me trae beneficios altísimos. Y estos son los beneficios que yo quiero trabajar. Los beneficios como duda y el miedo forman parte de toda negociación. Y ayudar, mostrarle lo importante que es, que estos beneficios y que ambos vamos a obtener. Eso, eso es lo que te da el éxito en toda negociación. Buscar eso, buscar esa comunicación, esa es la mejor parte del cierre. Nunca te olvides que el cierre es el comienzo de la implementación. O sea, que yo quiero tener un buen comienzo. Por eso tengo que trabajar fuerte, tengo que trabajar bien, tengo que trabajar inteligentemente. Cuando estás pensando, ¿cuál es el final de la historia? ¿Cómo va a terminar esto? Cuando yo me estoy preparando, bajen obviamente, bajen esta hoja. Bajala, usala siempre. Que te dé una idea. Empezá tu negociación en tu cabeza. Empezala en tu cabeza. Empezá en tu cabeza. Escribí la voz. Pensálo vos solo. Entonces, bajaste, preparas y pensá el final. El final de la historia. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Nos ejercitamos en qué? Te vas a ejercitar en saber lo que estás dando. Si yo quiero decirte a vos que has ganado, ¿qué es lo que yo miro de mi lado? Lo que yo te estoy dando. Eh, vos ganaste mucho, ganaste bien porque yo te di esto, esto, lo otro. Entonces, te va a hacer sentir bien. Yo tengo que mostrar y trabajar con él para que vea los resultados a futuro. Para que vea esos resultados esperados. Para que entienda conmigo que ambos trabajemos en eso. La gente que ve los resultados a futuro, que comprende, que sabe lo que puede esperar. La gente que se compromete con vos. Lo que estás buscando no es que confíen en vos, sino que se comprometan con vos. Obviamente que la confianza es importantísima. Pero hay veces que no podemos ganarla. Como por ejemplo, podés ganarte la confianza de tu ex mujer. Este, o tu ex socio, o tu ex... Hay veces que hay otros determinados factores que la confianza nos juega. Pero el compromiso por llevar algo adelante, sí. ¿Por qué? Porque estás concediendo, porque estás dando, porque estamos hablando. Porque hemos escrito una victoria para la otra parte. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, siempre trabajemos en esa parte. Persuadamos a la persona a que vea, a que trabaje, a que se sienta cómodo en eso. Y uno de los puntos que yo quiero hablar es, ahora que reveamos la empática historia persuasiva. Entonces, el primer punto sería este. La necesidad. Ahora, yo trabajé en comprender. No te olvides, siempre trabajé en comprender. La primera parte, a veces es lo que más tiempo lleva, muchas veces. Pero si son muy buenos negociadores, esto lo han hecho ambos antes. Entonces, puedes ir más rápido a la segunda parte. A la segunda parte que es planear. Entonces, vamos a planear. En planear, estamos trabajando en planear. Y de ahí vamos al cerrar. En el cerrar, no se olviden los resultados. Todos hablamos los resultados. Todos comparamos el no arreglo. Trabajamos en los miedos. Y escribir la victoria que nos ayude a la implementación. Esa es la parte. Si vos ves, estos son los puntos claves de toda negociación. Esto es lo que por todo negociador muere. Por obtener y tener un beneficio, una diferenciación en eso. El miedo está. Y tenemos que saber cómo trabajar con eso. Lo peor es presionar. La gente que presiona, no funciona. Es el peor camino. Y vas a perder un montón de dinero en eso. Si no solucionas este tema. Si no investigas, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Por qué no estoy haciendo este cierre? ¿Cuáles son estos secretos? ¿Cuáles son estas partes más importantes en toda negociación? Vas a seguir fallando. En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro varias técnicas claras de cómo hacemos los cierres. Cómo hacemos los cierres de ventas, de persuasión, de influencia, de negociación. Porque todo es lo mismo, sin tener que estar pensando, él no confía en mí, no importa. Bueno, pero no tiene dinero, no importa. Hay que trabajar en todo esto. Empieza en nosotros, empieza en la interacción nuestra, empezar a entender estos conceptos. Vas a ver qué simples que son estos conceptos que voy a ayudar. ¿Cómo trabajar en este cierre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque yo no le tengo miedo al no. Y nuestros clientes no le tienen miedo al no. Al contrario, buscamos el no para obtener mejores beneficios para nosotros. ¿Pero cómo? Te está diciendo sí. Porque cada vez que te dicen que no, te están dando esa gran magia. Te están dando esa oportunidad de conocer cuáles son las objeciones de tu contraparte. Todos queremos crear valor. El ganar, ganar, hablamos sí porque hay que crear valor. Bueno, pero ¿y cómo? ¿Cuál es realmente el secreto? Fíjate acá. ¿Lo ves ahí? Fíjate acá cómo tenés la empática y la historia persuasiva que está bien explicada en mi libro. Y acá en YouTube tenés más de mil videos que te van a ayudar en esto. Entonces, acá ¿qué te muestra? Hay una necesidad y un dolor en toda negociación. Tenemos que comprender a la contraparte. Tenemos que comprender a mi cliente. Tenemos que comprender a mi proveedor. Tengo que poner el esfuerzo. Ahí es donde se centra el tiempo. Estos son los secretos. El secreto está en comprender no solo la necesidad, sino llegar al problema. La necesidad, todo el mundo lo habla. Todo el mundo comenta la necesidad. Es fácil de comentar mi necesidad. Quiero comprar un auto, quiero una casa, quiero una nueva computadora, quiero eso. ¿Pero por qué querés eso? ¿Por qué? Dice, ¿por qué nadie lo dice? ¿Por qué? Porque si yo te digo mi por qué, a lo mejor vos me podés utilizar. Vos me podés manipular. Ese es el gran miedo. Es el prisionero, el prisionero dilema, el dilema del negociador. Ser prisionero de qué, de qué, de la propia información que yo te di. Eso es lo que yo no quiero. Ahí está donde vos vas a brillar. Vas a brillar trabajando en esto. Vas a brillar. No importa que no tenga dinero. Vamos a ver formas de financiación. No importa que no tenga tiempo. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que vamos a generar es descubrir el problema. Descubrir el problema. Vamos a ver cuál es el dolor. Y ahí están los grandes negociadores que lo que hacen. Muestran partes de que si no soluciona ese problema hoy, ese problema se va a generar un dolor. Y te dio un secreto. La gente quiere. Vos querés. Yo quiero. Yo quiero solucionar una pérdida. Tanto más que estar buscando una ganancia. Siempre el miedo a la pérdida es algo grande. Por eso mismo, el título, nunca temas negocios. Más de 7000 entrevistas hemos hecho a ejecutivos de todo el mundo. Y lo primero, lo que más sale, lo que siempre decían es el miedo a negociar, la ansiedad. Esto, lo otro, el miedo a cerrar. ¿Cómo cierro? ¿Cómo no cierro? ¿Por qué necesito confianza? No te hace falta confianza. Te hace falta compromiso. Vamos a trabajar. Fíjate lo que tenemos que hacer. Es bien simple. Pero busquemos acá en el cierre. Este es el cierre. Resultados no arreglo y escribir la victoria. Lo has visto en otros videos. Te invito a que veas acá. Te invito a que veas el video de resultados. Donde voy a explicar paso a paso esto. Y te va a ayudar. Porque en este YouTube te recomiendo. Suscríbete. Suscríbete porque tenés más de mil videos. Y todos los días sale un video nuevo. Entonces, si querés ser líder, suscríbete. Esto te va a ayudar a liderarlo. Entonces, el resultado es cómo compara. ¿Cómo va a comparar mi contraparte, mi cliente, mi proveedor? ¿Cómo va a comparar el resultado mío? No es lo que va a tener. Es cómo va a comparar. Si vos querés poner un cuadro en la pared, yo te voy a vender un taladro. Te voy a vender la calidez de ver los cuadros de tu familia en este lugar. Entonces, si vas a estar contento, vas a poder ver tu familia, vas a poder ver esos recuerdos. Entonces, siempre los resultados tenemos que mostrarlos en todo futuro. Y si yo puedo hacer, comparar con mi competencia y mostrar con la competencia que quiero que me compares. Entonces, bien hecho, el no arreglo, en los miedos. ¿Qué pasa si no arreglamos? ¿Qué pasa si no cerramos este acuerdo? Bueno, yo voy a ver tu competencia. Yo voy a ver. Hay formas de decir cuál va a ser mi alternativa, mi VATNA. De ahí voy a escribir la victoria de mi contraparte. Busco esa parte. Buscar eso. Eso es lo que nos ayuda a ser mejores negociadores. Por eso, baja esta hoja. Suscríbete ya mismo al Masterclass acá. Mira mi libro. Y lo que quiero que veas ya mismo es cómo obtengo, ¿no es cierto? Cómo trabajo para ver los resultados. Vamos ya mismo acá. Hay otro video. Vamos a ver. Vamos. Cómo obtengo, cómo trabajar los resultados y cómo usar los miedos en toda negociación.